Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, el equipo de San Luis se enfrenta a la máquina de Cruz Azul. Cracks, antes de comenzar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de Cruz Azul vencerá al San Luis. Amigos, si ustedes quieren ver este partidazo, suscríbanse a nuestro canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación. Esto amigos, para que no se pierdan de ningún partido en vivo. Así que amigos, ya lo saben, suscríbanse y activen la campanita de notificación. Viernecito futbolero y en esta ocasión amigos, damos por iniciada la jornada número 10, en la cual el equipo de San Luis recibe en cancha del estadio Alfonso Lastras a los cementeros al equipo de Cruz Azul. Así es amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de Atlético de San Luis. Como recordaremos, la jornada pasada viene de recibir la visita del equipo de Mazatlán. Y bueno, en esa ocasión amigos, vaya que impusieron su localía y además vaya que impusieron su liderato, ya que al final terminaron por golear 3 goles a 2 al equipo de Mazatlán. Por su parte, el equipo de Cruz Azul viene de recibir la visita del equipo de Querétaro y en esa ocasión amigos, en cancha del estadio Azteca, terminaron por ser derrotados 3 goles a 1. Amigos, como sabemos, el equipo de San Luis es el líder y bueno, desde mi punto de vista para este partido, pienso que el San Luis puede vencer fácilmente al equipo de Cruz Azul y con esto, seguir manteniendo su liderato una jornada más. Amigos, este partidazo se va a jugar el día de hoy, este viernesito, este viernes 29 de septiembre y de la inicio a las 9 de la noche, recuerden Tiempo de México. En la tabla general, como ya se los adelantaba, el equipo de San Luis se encuentra en la primera posición como líderes con 19 puntos, mientras que la máquina de Cruz Azul se cae a pedazos, ya que se ubica en el lugar número 18 con apenas 5 unidades. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de Atlético de San Luis y el equipo de Cruz Azul lo podrá seguir por la señal en vivo de... Recuerden que estos partidos del Atlético de San Luis, única y exclusivamente, se pueden ver por la señal de ESPN y también por la plataforma de StarMás y como ya se los dije, dará inicio a las 9 de la noche en un buen horario para que no haya excusas y no te lo pierdas. Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like en forma de amor y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.